¿Qué es lo que en aquella época era un sueño, una utopía, una militancia diaria? Hoy en día, a nivel mundial, a nivel internacional, está enmarcado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a partir del 2006, quiere decir que eso ya para la propia Argentina es un mandato que debe ser cumplido, es un mandato de los estados que lo han suscrito y ratificado por ley. Es más, es ley de la Constitución, el texto de la Convención Internacional está dentro del texto de la Constitución Nacional. O sea que hemos sido afortunados en encontrar un contexto de que pudimos ser los pioneros donde empezamos, pero hoy en día es lo que los países del mundo están obligados a hacer, o sea, reconocer los derechos de todos los ciudadanos y aplicarlos de tal manera que puedan estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, votar, etc. O sea, ejercer sus derechos de ciudadanía más allá del diagnóstico. Lo dice la Convención, ya no es la 2440 que era la lucha. No es aquella lucha, pero han cambiado los tiempos, la sociedad ha cambiado y se ha debido actualizar. Absolutamente. También es cierto, y los legisladores que han intervenido, yo quiero agradecerles, quiero agradecer a la legislatura. Yo hablaba con uno de los legisladores y le decía, me cuesta transmitir, pero voy a tratar de hacer una carta de la importancia de lo que hoy aquí sucedió para muchísima gente, no solo para los rioniegrinos, sino para muchos argentinos y muchos ciudadanos de muchos países de la región que están necesitando de estos aportes concretos. Porque si bien tenemos el marco internacional que obliga, luego hay que llevarlo a las prácticas concretas y es donde se hace difícil. Entonces, bueno, quiero rescatar esta dimensión del aporte que aquí hoy se ha hecho a la salud mental de los habitantes de la región, que yo pude conocer de alguna manera en mi trabajo en la Organización Panamericana de la Salud. Pero lo que quería mencionar con tu pregunta no era esto, sino que todo cambio cultural, como también aquí fue mencionado por una legisladora, lleva mucho tiempo. Y lleva nuestra vida y nuestra implicación. Los cambios culturales no se dan por discursos, por academias, por teorías. Son prácticas concretas que nos demuestran que otro camino es posible. Por eso son tan complejos los cambios culturales, los cambios de paradigma. Entonces, a lo mejor pasaron 30 años y todavía hay dificultades, sin duda que las va a haber. Bueno, habrá que analizar las situaciones concretas, puntuales. Entonces, sin duda que a lo mejor hace falta recurso, hace falta presupuesto, las necesidades cambian, pero también hay que tener en cuenta que los tiempos son largos para que las personas aprendamos una nueva conducta.